En el puente de la calle Antonio Flor, sobre el río El Chorro, se han levantado dos rompevelocidades de asfalto, los cuales aún no tienen señalización. En un comunicado de la página del GAT Municipal, dice que de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Universidad de la SOAI, se ha procedido a la construcción de dos rompevelocidades sobre el puente de la calle Antonio Flor, una medida preventiva para evitar impactos fuertes de los vehículos al pasar sobre este puente, dice. Agrega que, el monitoreo sobre las fisuras que presenta el puente, hasta la fecha no han presentado movimiento, pero para una valoración final de las mismas, hay que esperar que se cumplan tres meses, dice el comunicado. Muchos vehículos que cruzan por el lugar ya han sufrido golpes en este desnivel, por ello se pide circular con precaución. Una madre de familia se acercó a este medio a pedir que se señalice lo más pronto, debido a que sus hijos sufrieron lesiones al caerse de la bicicleta porque no se percataron que recientemente se han colocado los obstáculos.